Sí, sí, contacto con el mundo. O recorriendo el mundo, o contacto con el mundo. Así es, y también mejorando en todo el sentido de la palabra, porque esa toma que estamos viendo ahí es producto de que ya ha reactivado. No, no, mira. La tercera cámara, Octavio. Sí, del aire, en el aire. Sí, sí, así es que ya la integración de nuestro querido José Paulino, ingeniero José Paulino, como parte importante de los técnicos de este programa, que son los que permiten que nosotros podamos salir así con la nitidez, que nos permite este Canal 8. Salimos con filtro. Así es. Doctor, gracias por estar con nosotros como cada viernes, y nosotros esos temas donde tenemos la oportunidad de recorrer el mundo, con esos conocimientos que usted comparte cada viernes. Tenemos tres puntos que usted tiene previsto tocar con nosotros. Las selecciones, los resultados de las selecciones del Ecuador. Es uno de los temas que usted va a tocar con nosotros. Otro tema es el hecho de que han confirmado, ¿verdad?, ya la donación de la sentencia de Lula da Silva en Brasil. Y un tercer tema que es lo bendito, por decirlo de algún término popular, que dejó Bukele a los Estados Unidos. Son otros tres puntos que vamos a tratar con el doctor Octavio Lister en el día de hoy. Así que, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. En realidad, el más largo es el último, por eso lo dejé así, porque ahí hay muchas cosas de qué hablar, y yo sé que ustedes van a hacer muchas preguntas. Comencemos los resultados de Ecuador. El pasado domingo se celebraron elecciones generales, en donde compitieron varios candidatos presidenciales en la segunda vuelta. Y quien había quedado en segundo lugar, después de una definición prácticamente de photofinish, entre Guillermo Lazo, que representa a la derecha del Ecuador, y otro representante, porque miren lo que pasó en el Ecuador, y otro representante del sector de la izquierda y de los indígenas. Pero estaba cómodamente Andrés Araúz, en primer lugar, esperando la segunda vuelta. Bueno, pues en la segunda vuelta, Guillermo Lazo creció de tal manera que ganó la presidencia de la República del Ecuador. ¿Qué pasó ahí? Algo muy sencillo. En primer lugar, la izquierda se dividió en tres partidos. Así no iban a poder llegar a ninguna parte. ¿La izquierda? La izquierda. O sea, que no solamente aquí. No, no, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que Andrés Araúz era el delfín de Rafael Correa. Yo particularmente entiendo que Rafael Correa hizo buenos gobiernos, sin embargo, su imagen quedó muy maltrecha, sobre todo porque se ha convertido ya en una tradición política, principalmente en nuestros países de América Latina, y es el hecho de que cuando un presidente sale, pues lo atacan por muchos flancos, como es el de la corrupción, incluso está condenado en ausencia, porque él nunca fue a hacer acto de presencia al Ecuador, porque decía que era una persecución política. Entonces, el correísmo sufrió un desgaste y la gente no quería más a Correa. Incluso, fíjense que Guillermo Lazo apenas había tenido un 20% en la primera vuelta y supo aglutinar a todos los sectores. No obstante, el ser de derecha, pues parece que los indígenas los apoyaron. La diferencia fue de un 5%, es decir, Lazo obtuvo un 52, casi 53%, y Andrés Araúz obtuvo un 57 y algo. Lo más importante de esto es que tanto Andrés Araúz como el propio Correa felicitaron inmediatamente a Guillermo Lazo a entender que había obtenido la victoria indiscutible. Pero también otra cosa, y es que Lenin Moreno, el presidente todavía actual, porque no se ha producido el cambio de mando, lamentablemente todo el mundo lo vio como una víctima, porque era un hombre parapléjico, fue asaltado y le dieron un balazo en la columna y quedó inválido de la cadera hacia abajo. Y en donde quiera que iba, las Naciones Unidas, iba hacia todos sus compromisos mundiales, iba en su silla de ruedas, y lo veía como una persona buena, una persona que... una víctima de la violencia de su país, más que de la violencia de la inseguridad. No obstante, no se supo manejar. Lo primero fue que rompió con Correa y se le vio como un traidor. Y, bueno, pues, esto es América Latina. Fue una sorpresa, ¿verdad? Como también lo que sucedió en Perú, que esos iban a una segunda vuelta. Ecuador participó en una segunda vuelta, Perú era en la primera vuelta, y el que estaba en séptimo lugar quedó en primer lugar Castillo, un hombre que sale con un sombrero, que era un maestro de escuela, pero como 18, 19 candidatos. Lo preocupante es que en segundo lugar quedó Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori estaba privado de libertad, acusado de corrupción, de lavado de activos. Y el padre preso, y el papá preso que se estaba muriendo ahí en la cárcel, óyeme, con cáncer en la lengua, creo, no sé. Bueno, el asunto es que Keiko Fujimori pudiera ganar las elecciones de la segunda vuelta ahora, creo que en Unión. O sea, fíjense los cambios que se suceden en Estados Unidos, en América Latina. Los cambios, profesor, y el parentesco que tiene la política, en este país de Centroamérica, con la nuestra, porque usted describe los candidatos, las situaciones que se dan, por ejemplo, a la división de la izquierda, que en una segunda se dividieron en tres partes, cosa que aquí usted lo dice, cuando usted menciona eso, cualquiera pensaría que usted está hablando de la República Dominicana, o sea, ese parentesco que hay entre... Es que Abinader ganó porque el PLD se dividió. Eso es una realidad. Independientemente de sus méritos propios, pero la misma ciudadanía tenía cierta adversión a lo que es el PRM, que sigue siendo el PRD. Y lo ha demostrado en la práctica. Un hombre bien intencionado, con propuestas muy buenas, pero a veces como que le vienen a la cabeza y le proponen y no ve la forma de cómo realizarla. Mira, hay algo que nosotros tenemos... Parece que está claro, yo creo que usted lo explica un poquito. Vemos que, cuando se habla de izquierda, extrema derecha, derecha, los partidos de Latinoamérica, los partidos en los nuestros, vemos, cuando yo oigo que hablan así, yo digo, pero es que ningún partido en Latinoamérica, ni este, tiene filosofía de partido. O sea, no hay ni... Dígame la filosofía del PRM. No, no. Dígame la filosofía del PLD. No. Dígame la filosofía de cualquiera de los partidos de Latinoamérica. Aquí la filosofía es de un hombre. De un hombre. O sea, crean un líder que se considera dueño del entorno político de ese partido y ya todo el mundo tiene que seguirlo ahí. O sea, que no hay idea, sino un líder. Entonces, eso define lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es el parentesco precisamente? Entonces, mientras estemos así, no vamos a estar para ningún lado. Bueno, lo que pasa es que no tienen ideología, porque ahora todo se ha convertido en el pragmatismo. El asunto es económico, pero la ideología es lo que le da la esencia a la vida y diferencia a un partido de otro. Y cuando tenemos, lo que tenemos en Latinoamérica son líderes que se quieren perpetuar en el poder todo el tiempo, no que no le dan paso a más a nadie. Así es. Y el desgaste viene. Correcto. Por default. Doctor Lula en Brasil. Bueno, esto es muy breve. Días pasados estuvimos hablando de la decisión de un juez de la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que anuló todas las sentencias condenatorias que habían contra Lula da Silva en razón de que no se realizó en el tribunal que correspondía. O sea, no fue que lo descargaron. Fue una falla técnica. Anularon. Correcto. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia ratificó esa decisión con una votación de 8 a 3. 8 a favor de que se anularan. Ya le quitaron el impedimento y ya él puede ser candidato presidencial. Que él decida o no, ya eso es una decisión muy personal de él, pero es bastante aliciente para Brasil, porque Brasil está en una situación y tú como médico lo sabes. Es más, es más, hay un sector... ¿Cuándo ganó este y ahora? Sí, hay un sector del Congreso de Brasil que está buscando la posibilidad de juzgarlo por el desastre que ha hecho con la pandemia, que no la enfrentó, y ahora se están muriendo más de 3.000 personas diarias. Es increíble, no tienen abasto para... Tienen un aporte de más de 5 millones de... Y podemos decir que producto de esta situación que ha estado pasando Lula en Brasil y la anulación de estos procesos legales que él ha estado... Alguno que ha cumplido, ¿verdad? ¿Podría decirse que regresaría al poder en el 22 Lula en Brasil en Brasil? Existe toda la posibilidad, por lo que te acabo de decir, se demostró que fue una víctima política de la manipulación de la ultraderecha porque Bolsonaro era un capitán de la policía. Entonces se convirtió en el redentor, pero ahora mismo hasta los que votaron por él se han dado cuenta que es un desastre por el mal manejo. La pandemia se está llevando mucha gente, no solamente físicamente, sino políticamente. Entonces Lula de la Silva está fresco en todo lo que hizo por Brasil. Sacó más de 20 millones de la pobreza. Fue el único presidente que en toda Latinoamérica cumplió con los detinos del milenio. El único presidente. Exactamente. El único. Y si vamos a un momento histórico que cuando someten a Lula agarran la renuncia de Rousseau, o Rousseau, de Rousseau. O Dilma Rousseau. De Dilma Rousseau. Agarran la renuncia de ella por corrupción, lo que sea. Entonces cuando Lula aún con toda esa cosa tenía un porcentaje muy amplio de ganar esas elecciones al año siguiente. Entonces la mejor forma era arrastrar con Dilma a él y llevarlo a la justicia sabiendo que no tenía ningún cosa, pero ese golpe de suerte, ese golpe con ese camino político que llevaba para ganar las elecciones lo tronchó inmediatamente. Ahora por el desastre de Bolsonaro que él puede resurgir, pero lo anularon políticamente prácticamente con ese acto. Sí, sin embargo lo reivindicaron ahora con la anulación de la sentencia porque la gente lo ve que entonces era inocente. El tercer tema, señores. Yo diría el principio de no injerencia. Atención, género Paulino. ¿Eh? Sí, atención con el próximo tema. La no injerencia en los asuntos internos de un país. Fíjese, Estados Unidos o más que Estados Unidos el gobierno de Joe Biden, su mayor preocupación es el asunto migratorio porque él ha querido enfrentarlo no con la dureza que lo hizo Donald Trump ni haciendo muro ni nada y se ha dado cuenta que tiene que volcar la política exterior norteamericana hacia México y Centroamérica y principalmente a lo que se ha denominado como el Triángulo Norte. Por eso ha designado la vicepresidenta eh... Cala... ¡Ay Dios mío! Harris, la vicepresidenta Kamala. La senadora. Sí. como... como encargada de los asuntos migratorios. Entonces ella va a realizar un periplo por Guatemala, eh... por México, Honduras, etc. Esa gente que viene a pie de allá desde su país a... porque a pie que salen en vehículos y se meten por ahí por la pantera. No. La caminata. Eso es increíble. Eso es inhumano. Pero bien. Y la parte más sensible son los niños solos. Te dieron un video nocturno que lo arrojaban desde el muro altísimo dos niñas, una de cinco y dos de tres años. Eso es criminal. eso es terrible. Entonces, Joe Biden está tratando de suavizar esto, de reconocer a los DREAMS, toda esta cuestión modificar la ley migratoria. Sin embargo, está consciente que mientras no se busque la forma de que en esos países haya atractivo para que la gente no emigre, no va a poder detener esta hemorragia. Entonces, va a haber una visita de la vicepresidenta de Estados Unidos y nombraron un enviado especial para que fuera a esos países a reunirse, Ricardo Zúñiga, cierto, de origen latino. Entonces, fue a El Salvador y solicitaron a una audiencia al presidente Nayib Bukele. Y Nayib Bukele... Ahí es que entra la asunción del desayuno de Bukele a Estados Unidos. Claro. Y Nayib Bukele no se la concedió. No fue que había un problema de incompatibilidad de agenda. Todos estos presidentes desde que vienen a estos funcionarios dejan lo que tengan que hacer con tal de recibir. Ese día no se come. Para eso, así mismo. Pero Bukele no lo quiso recibir. Entonces, ¿qué sucede? Él se reunió con la canciller salvadoreña, con jueces, con investigadores de la Comisión Internacional de Combate contra la Corrupción en El Salvador, que a diferencia de la que había en Guatemala, que era de las Naciones Unidas, este de la OEA, pero él le fue a llevar dos millones de dólares a esa comisión para luchar contra la corrupción. yo creo que aquí no lo traen porque se pueden quedar con él. Sí, sí. Lo que pasa es que esos millones de dólares crean corrupción. No, no, crean corrupción. Que después no se sepa qué van a hacer con eso. Pero es un chiste y yo lo pienso de esa manera. Que es una realidad. Es un chiste que no se aleja de la realidad, ¿sabes? Te lo dejo a ti que usted no se reja de la realidad. Pero oíganme esto, de todas maneras, Bukele no lo quiso decir. Porque Donald Trump lo dijo en un momento y la única razón que yo le dije a Donald Trump en muchas cosas que hizo fue esa, que los inmigrantes, hay inmigrantes por la corrupción y los malos gobiernos latinoamericanos y eso es verdad. Es una realidad. No se le puede decir que no. Entonces, oigan esto, no lo recibió. Pero, ¿qué pasa? Hay una representante legisladora por el Estado de California que se llama Noroma Torres y ella, todo parece indicar que no quiere saber de Bukele porque es un hombre que, aunque tiene ahora mismo el 94% del apoyo popular, porque es un mago, él es publicista. Sí, sí. Y él a se maneja el escenario. Muy bien. El escenario. Y además, salió desgastado el Frente Farabundo para la Liberación Nacional, la FMNLN. Entonces, comunistas han fracasado en Latinoamérica, todito. No hay uno que no ha salido. Mira Nicaragua. Pero no la izquierda. Mira, mira, mira Nicaragua como está. Dios bendiga. Pero el problema es que en Nicaragua el presidente se ha elegido como un mesías. Y tiene al lado la vicepresidenta. Ese era el representante del comunismo y el socialismo y la izquierda de Latinoamérica. Porque surgió en la práctica se puede decir, profesor Iserio, que no ha sido como dice Iserio un fracaso porque en múltiples ocasiones han sido gobierno. Víctor, yo te voy a decir la verdad. El socialismo y la izquierda yo le he visto como eso. Dale un buen filete y un buen traje y es un capitalista extremo. Pero está bien, pero entonces no se puede ir al estadio. cuando ganó Ricardo Martinelli en Panamá, a partir de este momento el mapa político de Latinoamérica ha cambiado. Ahora la mayoría de los gobiernos van a ser de derecha y mira donde terminó preso. O sea que hay un problema ahora de todos los sectores. Pero déjeme terminarle este comentario antes que venga la verdad. La verdad es la belleza. Escúchame, repita de nuevo por favor. La verdad. Aclara lo serio. Señores, entonces, ¿qué pasa? Que Bukele ha llamado públicamente a los electores del Estado de California para que no voten por esa representante de la Cámara. Entonces ya Estados Unidos lo están viendo como una injerencia política en los asuntos. Es ahí donde entra el desaire como usted la... No, lo que pasa fue que Bukele desde como él era muy pro Trump cuando ganó Biden en febrero fue a Estados Unidos y trató de reunirse con los recientes, los nombrados recientes funcionarios y ninguno lo recibió. Ah, no, pero fue una venganza. Sí, él tenía esa espinita ahí. Pero, ¿qué ha hecho ahora? Se está acercando a China porque no tiene ideología ni tiene principio democrático. Él tomó el Congreso con las Fuerzas Armadas, acuérdense, y él tiene un periódico de Salvador que se llama El Faro. Yo le envidio a él. Para los que tenemos ahí yo le envidio a él. Bueno, el caso de... Oye, ¿y este médico dónde fue que salió? Yo lo envidio, para los que tenemos aquí yo lo envidio. El caso, oíganme esto, que es lo más importante. Ya están diciendo los congresistas que eso no se puede permitir la injerencia en las elecciones de Estados Unidos. Ahora bien, el gobierno de Biden acaba de sancionar a Rusia y expulsó a 10 diplomáticos de la embajada rusa en Washington y ha sancionado económicamente a algunos empresarios por haber intervenido en las recientes elecciones del 2020 en Estados Unidos. Ok, ¿intervinieron a favor de quién? Eso es lo que no dice Donald Trump. Y para Rusia haber intervenido en las elecciones, estamos hablando de la intervención basándose en la tecnología, ¿verdad? Para haberlo hecho si tenía que contar con el apoyo interno. A una investigación de ese gran fraude que le hicieron a Israel en el 20. Sí. Según ellos. ¿Me entiendes? Entonces ya repostó Rusia con sanciones también. Ahora, cuando se habla de no injerencia, yo no me explico que el problema de los Estados Unidos es que se creen los guardianes, la policía del mundo, los gendarmes. Aquí hubo una injerencia, eso está claro. Una. Aquí. No, la más reciente. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora sí. ¿Pompeo? Sí, la llamada de Pompeo. Oye, no hay bola. No, no. No, pero oíganme esto finalmente. Es más recero. Sí, sí, sí. Finalmente. En esta semana hubo una declaración de Joe Biden que a mí me sorprendió y no sé por qué eso no se destacó. Joe Biden dijo textualmente que mientras él sea el presidente de Estados Unidos, que él sea su gobierno, no va a permitir que China se convierta en la primera potencia mundial. No, pero él tiene que entonces crecer que con él. Bueno, tú podías decirlo de otra manera. Durante mi gobierno Estados Unidos va a consolidar su liderazgo y seguirá siendo la primera potencia mundial. Exactamente. ¿Y qué puede hacer él para evitar que China siga comiéndole los caramelos? Y si no, miren la vacuna. Exacto. China y Rusia en Argentina están vacunando con la Sturic. La vacuna rusa, oye, siempre caemos en la pandemia de la vacuna. Oígame, y entonces, y en Dominicana, yo me puse la dos dosis con la Sinodat y ya hoy, doctor, usted como médico. La que menos tiene problemas de reacción y ni ha salido en los periódicos como los... Pero ¿qué dijeron ahora? Que era la que menos efectividad tenía. Pero que no. Es una competencia. La guerra de la vacuna. La guerra de la vacuna. Yo le he dicho eso. Dentro de cinco o seis años vamos a tener más vacunas que acetaminos, que marca de acetaminos. Pero sí. Porque ya sacaron, mira, la Johnson & Johnson, sacaron la otra y a todos le están viendo porque es una competencia. Porque la pandemia es un comercio más de seis años. Volviendo, doctor, a las declaraciones de Biden, o sea, ¿qué va a hacer él o qué puede hacer él para decir, para ser tan, tan, tan... Categórico. Categórico. En este punto es una competencia. O sea, China ha venido creciendo año tras año haciendo un trabajo, ¿verdad? Para ganarse el puesto donde está. Ahora, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? Una competencia, o sea... Exacto. que debería ser sana, ¿verdad? Porque si tú estás enfocado en que tú quieres ser la primera potencia para eso, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo. ¿Y sabe quién convirtió a China en una potencia económica? Estados Unidos. Sí. Porque los empresarios norteamericanos buscando la mano de obra barata, la mano de obra esclavista, se instalaron en China y después, cuando el problema era la pandemia, tuvieron que vender las acciones a precio de vaca muerta y el gobierno chino. Ellos lo hicieron grande y lo siguen haciendo grande y más fuerte. Claro, entonces, en definitiva... pasa lo contrario, doctor. Pasa lo contrario, será lo mismo de allá de China para acá. Pero si tú te fijas... Mira, quien le ha dado vigencia a los rusos ha sido el gobierno, los gobiernos norteamericanos, porque Donald Trump no decía nada porque le favorecía a él. Este lo que quiere demostrar es que los americanos son así, quieren demostrar su grandeza doblegando, humillándole a los países. No importa cómo pasa. Pero es que, aunque China está en segundo lugar, pero Rusia está en tercer lugar muy privilegiado. Entonces, no se puede subestimar. Entonces, lo de Bukele, Bukele está condenado al fracaso a pesar de tener un 94% de apoyo de la población. Más de la mitad de la población salvadoreña reside en Estados Unidos. Es una diáspora grandísima y envían miles de millones de dólares en remesas al Salvador que pueden bloquearlo por ahí. En segundo lugar, señores, el Salvador dolarizó su economía del 2001. O sea, que ya lo que se usa es el dólar. Ahí también lo pueden bloquear. Los americanos han dicho, no, no, eso es una posición del presidente, seguiremos negociando, porque para ellos lo más importante es resolver el problema migratorio. Es tan importante que Juan Hernández, el presidente de Honduras, lo señalaron en el juicio contra el hermano por tráfico de drogas, nada más están esperando que termine su gobierno y sin embargo están conversando con él porque tiene que haber un interlocutor válido para poder conseguir ellos su propósito. el panorama político no me hable de injerencia porque tú eres el que más interviene en los asuntos internos de otros países. Yo, el principio de la diplomacia... Ese es su punto de lanza en la política exterior. Claro, el principio de la diplomacia es el de la reciprocidad. Te trato a ti de la misma manera que tú me tratas a mí. Ahora, nosotros podemos, tenemos la capacidad de intervenir en los asuntos internos de Estados Unidos en las elecciones de ninguna manera. Somos una minúscula media isla pero tenemos dignidad y eso es lo más importante. No vamos a buscar a China para tratar de molestar a los gringos. Necesitamos a China como lo están haciendo ahora con las vacunas. Así es. Doctor, nosotros iba a decir, bueno, tenemos el material. contar con usted los viernes aquí es poder nosotros hacer un recorrido realmente por el mundo. Así que yo voy a invitar a esos amigos que lo están viendo en este momento a que si quieren saber lo que pasa en el mundo deben sintonizar cada viernes este segmento con el doctor Octavio Listra aquí en contacto con el mundo. La única forma y la única vía que usted tiene de actualizar lo que pasa en el mundo sintonizándonos nosotros cada viernes con el doctor Octavio Listra. Profesor, gracias por estar con nosotros por tocar esos temas extremadamente interesantes que usted los comparte cada viernes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación reiterada. ¿Ven que no me llamaron? Sí. Sobre todo le damos gracias a Dios que hoy ningún paciente del doctor se grabó. Así es, así es. Gracias. Porque ahí es cuando se recuerda que aquí está la diversión allá está los recuerdos. Gracias por estar con nosotros. El doctor Octavio Listra en contacto con el mundo como cada viernes estuvo con nosotros aquí en contacto diario. Así que no le cambie porque a regreso ya lo decía la verdad. Nayeli Tejada que nos estará representando en ese importante concurso de belleza mi belleza del Caribe que de ganar estamos seguros que así será estará representando en la reina intercontinental evento que se llevará a cabo en